¡Suscríbete al canal! Estamos muy lejos de la meta. ¿Cómo podemos seguir inspirando al público para que esto no sea tan lejano? Estamos a casi 29 mil millones de pesos. Es primera vez que yo participo en la Teletón. Es primera vez que estoy con ustedes y para mí es un honor estar acá en este escenario. Y habitualmente existió siempre el mito que a ustedes por estos foros les decían simulen la cifra para que la gente vaya al banco. Y yo estoy con este foro desde que empezó la Teletón y no he recibido nunca esa información. O sea, la información que ustedes leen es la cifra oficial, objetiva, es lo que es. A ninguno de ellos, a ninguno de nosotros nos han dicho disminuyan para que la gente se alerte y para que vaya a votar. Aquí a nadie le ha marcado una cifra falsa. Esta es la realidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que hoy reflexionar. Y vuelvo a ocupar el mismo término hace un rato. Empatía. Ponte en el caso del otro. Y hoy lo que necesita nuestra sociedad es respetar, es querer, es abrazar, es amar al otro. Al que tiene hoy día una discapacidad, tienes que abrazarlo. Y la única manera de abrazarlo, de poder apoyarlo, es yendo al banco o solo con el botón digital. Oye, entonces aprovechemos de agradecerle a todos los que han aportado, pero que también le den un aplauso muy grande de ánimo a todos los que tienen que ir al banco. ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias, pero falta mucho!